Mi chicos tururú, mi querida Rox, queridísimo, ¿cómo andan el día de hoy? Espero que muy contentos y espero que listos para arrancarnos a través de la mejor frecuencia del 91.7 de tu radio Top Music porque yo me voy a ir con, por supuesto siempre lo más sexy del playlist, ¿verdad? Lo más interesante y muchísimo más. Y bueno, este mensaje es para recordarles que nos escuchamos en nuevo horario, en punto de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche que yo estoy contigo acompañándote como siempre con todo el corazón y como todos los días, siempre un placer. Les mando un beso bien tronado y ahora sí que ¡arráncate!